Ya, esperamos que sigamos así por mucho tiempo. Pues bien, para celebrar esta despedida del tercer año, tenemos muy buenas canciones, muy buenos grupos y muy buenos vídeos. Y entre los vídeos tenemos este de la ver por tu tú. Se llama Lessons in Love y es así de bueno. Lessons in Love 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.